No papi, ya se, el pulpo atiende y yo hago otras cositas ahí, anoto el pedido Hola tigamita, ¿cómo están? Bien, bienvenidos a mi canal Gaspi, juega ahí, yo voy a jugar con mi papi Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Gaspi, ¿cómo estás? Muy bien Qué bueno Gaspi, oye Gaspi, ¿a qué vamos a jugar hoy? Ah, trabajo en la cafetería, link privado y mucho más papi Excelente Gaspi Y recuerden amiguitos apoyarse con un gran cobrek Y si no están suscritos, como me suscríbanse porque vamos a mostrar mucho más Vamos a mostrar muchas cositas, así que Gaspi, mientras vas a la nueva cafetería vamos a ver Qué nos dice o qué nos informa nuestros amiguitos de Liberty Country Entonces Gaspi, ¿qué dice ahí? Y ahí dice múltiple corner, esto dice que los que tengan el server de Pro Pack pueden tener hasta 5 corners Y los que sean, o sea, no tienen el comprador Pro Pack solamente pueden tener un corner gratis Gratis, gratis Oye, amiguitos, esto es importante porque si tienen un servidor, obviamente privado De roleplay, de roleplay importante, donde te hagan las cositas en serio necesitan ayuda Así que pueden tener 5 amiguitos más o pueden tener un amiguito más si no tienen el Pro Server Pack Ya, pero amiguitos, espera papi Porque ahora en Liberty, para poner el corner se hace a través del código o una ID de la persona, del jugador Para ponerlo como corner, hay que poner su ID o un código Ah, ya, ok, perfecto, el ID del jugador Sí, ya, acá dice custom LS por Liberty O sea, cada Liberty que tú hagas tú le puedes cambiar el color de luz De esas luces de, ¿qué es? De los policías Ah, perfecto, ELS setting Anda, qué bueno, o sea, aparte de cambiarle entonces el color o ponerle sticker o stampas O a lo que tú quieras, además le cambian las luces Sí Excelente Ya, ahora hay un link de los servidores privados Ahora, con un link, tú puedes meterte automáticamente a tu server Tú tienes ese link, por ejemplo, en una página y cada vez que tú quieras te metes en ese link Y te mete de una a tu servidor privado o a cualquier servidor privado que tenga ese link Excelente amiguitos, eso lo vamos a mostrar en Roblox Entonces, se genera un link para tu servidor y ese link tú se lo compartes a los amiguitos Y ellos solamente pinchando en ese link Se abre automáticamente Roblox y entra derechito, derechito al servidor nuestro Sí, pero igual te metemos a ver el público pero no hay que pasar por el menú Exacto, ya Porque te mete, ya Trabajo en la Liberty Coffee Ahora, el roleplay del trabajo de los civiles puedes trabajar en esta cafetería Mira, dice que puedes servir té, café y pastelitos parece Y pasteles Mira, aquí hay cositas bien importantes Sí ¿Qué dice? Ahora tú puedes abrir y cerrar las puertas de la granja Excelente, oye, buena noticia, esperemos que no se escape la vaca Fiona Uy, porque ya la encontramos Ya la encontramos Y aquí Ahora la gente arrestada recibe un uniforme en la celda En la celda, eso quiere decir amiguitos que una vez que los arresten Automáticamente se les va a poner la ropita de reo Sí, esto me encantó porque faltaba, ya faltaba un trajecito Y acá dice que han actualizado el modelo de RFID Él con la que robas, ¿cierto? Con la que robas cajera automático Buena Sí Y lo demás arreglan unos errores Y aquí dice que le hacen un update al tamaño de algunas opciones para que se vea mejor Sí En las tablets, ¿cierto? En el mapa ahora se ve mucho mejor y mucho mejor y grande Y amiguitos, mientras vamos yendo para la cafetería yo creo que le podemos mostrar lo del link Ya, lo del link Ah, y también podemos mostrar lo de la tarjeta A ver, bájate del autito un ratito Y la tarjeta no cambia tanto, pero sí tiene cositas Mira, mira, mira Ah, ya no es una tarjeta, es como una cuestión con chip Sí, mira ahí papi los detalles ahí Anda, tremendo No, tremenda tarjeta, más grande que el pulpito Más grande que el pulpito, no cabe yo creo que en ningún cajero No, 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 no Ya, y vamos a ver entonces lo del link El link, mira, ustedes bajan acá en default settings Acá server link Y este es nuestro código Si nosotros lo pegamos, o sea, lo copiamos, perdón Acá lo tenemos el código, lo tenemos Exacto, ese código ustedes lo copian Se lo pegan a un amiguito y con eso directamente entran a su servidor Sí, después vamos a tener copiado esto y se lo mostramos Ya, perfecto y clip Y nos queda la cafetería Abrir y cerrar las puertas entonces de nuestra granja Y yo creo que de último nos vamos a autoconvertir en malulines Sí, amiguitos, acá está el trabajo Ahora miren lo que me dieron acá Mira Uy, qué rico, qué rico Pero acá se toma el trabajo Mira la ropa, muy buena Mira lo que podemos hacer Oh, qué lindo delantal, Gaspi Detalles, detalles, detalles Me encanta, oye, está hermoso El que diseñó eso Sí, y acá puedo Agarrar la tacita Mira, y no solamente eso Se sirve el café ¿Solo o apretaste algo? Yo no, no aprito nada y pongo la taza ahí Y cae el café, ¿viste cómo cayó ahí? Cayó el café Pucha, y si te equivocas yo quería té, Gaspi Ya, entonces servimos el café El café y el croissant No se puede hacer nada con el croissant Y una dona, a ver, dame una donita Yo quiero una donita también Ya Es que se la tengo que entregar a alguien Para que se la ponga Ah, ya no se usan las bandejas Como en el restaurante No puedo ser trabajador Si soy trabajador no puedo comer No, no puedes comer Espérate, ah, mira Quedas encerrado aquí Sí No tienes cómo salir a atender la mesa Eso quiere decir que tú a través de esta caja Sí Le haces el pedido Buscas la taza y se la sirves Exactamente Después si quieren otra cosa La buscas acá Y se la Anda, no es escalera esto Y se la sirves Es de uno en uno Tenemos té, café Esto debería ser agua Ah, esto es para atender por la ventanilla Uy Me gustó Me gustó Pero estoy muy bajito Soy un enanino ¿Cómo? A ver Soy un enanito yo Eh, o te hacen más alto Por favor, Liberty County Amiguitos, bájenle la pared acá Porque apenas se le ven los ojos Apenas ¿Cómo va a pasar una taza? ¿Va a tener que pegar un salto? No, papi Ya sé El pulpo atiende Y yo hago otras cositas ahí Anoto el pedido Mientras el pulpo atiende Ándale Ya, Gaspi Ya Entonces, ahora Vamos a la granja ¿Nos comemos esto? Ah, ahora te lo puedes comer y tomar Uy, me calenté y... ¿Te quemaste la boca? Sí Amiguitos, acá llegando, acá... A la granja A la granja Yo quiero saber, espérate ¿Puedes abrir? Anda, se activó el tiro A ver, ciérralo Uy, 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 uy No Pero si, mira Si hay algo entremedio Tiene sensores modernizados Tiene sensores para no rayarse el auto No, no, moderno Espérate, a ver, espera Deja que se cierre No, pues deja que se cierre Va, yo quiero saber Porque si a lo mejor eres un malulín No Pero qué sensor más sensible No me la creo Sí Si eres un malulín A ver, acércate No se abre Perfecto Te puedes esconder, Gaspi Una vez yo De la policía Una anécdota Yo con el Max Me escondí de la policía acá Y la policía escuchó tiros Míos Y vino y supo que estábamos acá Mira, ¿sabes qué? Yo pensaba Oye, el sensor me tiene loco ¿Qué? Yo pensaba que se podían abrir y cerrar estas puertas No Pero son las puertas del granero Eso quiere decir que si son malulines Y metemos el auto acá Nos escondemos Sí Me gustó Y mira Eso Pero le podemos añadir esto Claro Yo quiero por favor que algún día Amiguitos de Liberty County Creen animalitos Porque yo quiero Animalitos Yo quiero Tener mascotas Quiero que los granjeros puedan hacer Lo más que tener el tractor Porque el tractor no hace nada Por lo menos que metan animalitos ahí Por lo menos que los puedas acariciar Porque si no Acariciar y alimentar ¿Cierto? Sí Y por último, amiguitos Yo me puedo hacer Guantes Ya, dale Yo quiero que te hagas Guante Y ahora Me puedo hacer Y miren esto Miren esto ¿Qué? ¿Que acaso Te teletransportaste Uy, 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 uy? Lina Yo quiero amiguitos Que dejen Y digan en los comentarios ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren ropa De reo naranja? ¿O prefieren la típica Como el pijama de rayas? ¿Qué prefieres tú, Gasti? Uy, yo prefiero la de rayas O con rayas Yo creo que prefiero la de rayas ¿Cierto? Sí Yo creo que es más bonita Porque, bueno Aunque esta es linda Pero dejen Déjenme ¿Por qué no puedes salir? Déjenme salir Pero no te sientes en el baño No No me vean, amiguitos No Así que, amiguitos Cierto Se abren las puertas En ocho segundos Por eso no podía salir Pero, Gaspi ¿Que acaso tienes algo En el popín? No Que te estás sentando Cada rato Sí Así que, amiguitos Ya saben ya Tremendas actualizaciones Sí Y vamos a esperar Salir de aquí Sí Así que, amiguitos Si quieren más videitos Y actualizaciones Como esta Recuerden Reventar el botón De GOMILIKE Y Dejen sus comentarios En Instagram Y Facebook Y suscríbanse al canal Y en la campanita Y Compartan Con todos sus amigos Adiós, mamita Adiós